Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada, empresa constructora e implanta de la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiriguito a pie de playa. Contaste con nosotros en la carretera nacional 340 kilómetros 164, camino de Guadalmanza, cancelada Estepona, teléfono 952 88 33 44.